12 organizaciones campesinas recibieron este lunes recursos estatales entregados a través de INDAP y que se relacionan con su fortalecimiento. Se trata de un incentivo que se otorga por parte de esa repartición pública vía fondo concursable y a la cual postularon varias organizaciones regionales distribuidas en todo el territorio. El director subrogante de INDAP, Patricio Urrutia Ramírez, compartió un desayuno con dirigentes y dirigentas de las entidades favorecidas por este fondo y los instó a seguir trabajando de manera asociativa y sin descuidar la importancia de la unidad y el trabajo conjunto. Lo más importante es el foco puesto en la gente y ustedes como representantes de sus sectores, de sus rubros, de sus localidades, no saben la ayuda que le hacen a los funcionarios públicos para que esos instrumentos lleguen de la mejor forma. Efectivamente, nosotros como funcionarios, nuestro rol es poder apoyar a las organizaciones, los usuarios, implementar los instrumentos, hacer los concursos, etc. Pero es muy difícil si no tenemos esta comunicación que sucede y que se produce con la gente en los sectores. Hoy día ustedes vienen a esta ceremonia donde yo los felicito la verdad de poder acceder a este instrumento del PROJISO, es cierto que esto, como mencionaba Claudia, gestión y soporte organizacional, es un poco la forma en que los servicios públicos, en este caso el INDAP, a través de este instrumento pone a disposición recursos, pero más allá de los recursos como en el entendido de la plata, del dinero, para que ustedes tengan las herramientas, herramientas para comunicarse, para hacer gestión. En representación de las organizaciones favorecidas por el PROJISO, la presidenta de la Asociación Gremial de Pequeños Campesinos y Ganaderos de Puerto Aysén, María Antonieta Ríos, agradeció la entrega de estos recursos por la importancia que tienen para el desarrollo y proyección de cada entidad. Este es nuestro tercer año que postulamos al PROJISO y les quiero contar que lo que hemos logrado durante estos dos años es unir a nuestra asociación, la asociación, el año que pasó hicimos la primera feria campesina y esto se lo debemos en parte al PROJISO también, porque si no hubiese tenido la ocasión de compartir con los otros grupos de comités o asociaciones, no habríamos tenido la oportunidad de participar. Y este año nuestro proyecto es volver a implementar nuestra feria campesina, que antiguamente estaba instalada en el recinto que tenemos, que es nuestra sede, pero por diferentes motivos se terminó. Y ahora cuando realizamos esta feria nos percatamos de que mucha gente tiene sus ventas, pero nosotros como asociación no tenemos la representatividad. Así que ese es nuestro proyecto y para eso vamos a trabajar este año con el PROJISO. El objetivo del PROJISO es apoyar el desarrollo de habilidades y generación de capacidades de las organizaciones campesinas, con el propósito que ellas puedan optimizar sus canales de comunicación, ampliar su grado de representación, mejorar su interlocución con el sector público y privado a nivel local, nacional e internacional, así como también promover acciones de extensión y facilitar el vínculo de sus asociados y asociadas con las políticas, programas e instrumentos de INDAP.